Buenos días, soy Víctor Montori y voy a discutir brevemente con ustedes el tema de medicina mínimamente impertinente. En esta imagen ven también mi dirección de Twitter y espero poder interactuar con ustedes a través de ese medio si es posible. Bien, el tema de medicina mínimamente impertinente parte desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia, en la que podemos discutir la evidencia científica y cómo ésta puede afectar la toma de decisiones, sobre todo si es que la evidencia es de gran confiabilidad, tomamos decisiones con gran confianza. Pero hay que entender que la medicina basada en evidencia requiere que consideremos los valores y preferencias del paciente y su contexto. La forma en que consideramos generalmente los valores y preferencias del paciente es incorporando al paciente en el proceso de toma de decisiones y teniendo conversaciones con el paciente que sean basadas en evidencia. Sin embargo, a la hora de implementar los tratamientos, los test basados en evidencia, vamos a tener que tener en cuenta el contexto del paciente. Y aquí necesitamos un poco de ayuda porque si aplicáramos todo lo que el paciente necesita y todo lo que el paciente quiere, esto podría llevar a una situación en la cual el paciente no va a poder implementar todas estas intervenciones y vamos a llevar a un problema de pobre adherencia al tratamiento. Uno de los principales problemas que tenemos en cuanto a la agresividad del tratamiento médico hoy en día es que las guías prácticas clínicas han tomado un rol que va más allá del rol para el cual fueron diseñadas. Es decir, para probar una guía, un consejo hacia la dirección en la que uno podría ir. Se han convertido más en una lista de intervenciones que hay que hacer y si uno no las hace, entonces resulta ser un médico de baja calidad. Sin embargo, estas guías prácticas clínicas generalmente son específicas para cada enfermedad. Tenemos una guía para la diabetes, una guía para la hipertensión, una guía para el dolor de espalda, una guía para la protección del riñón derecho, una guía para la protección del riñón izquierdo y entonces terminan siendo muy específicas y eso no cabe muy bien con la situación actual en la cual los pacientes con enfermedades crónicas tienden a presentarse con una comorbilidad, con una multimorbilidad que hace que no sean muy aplicables. Esto es problemático porque estas guías prácticas no solamente son específicas, sino como muestra este gráfico, se mantienen relativamente ciegas al tema de la comorbilidad. Este es un estudio que nuestro grupo hizo en guías de diabetes el año pasado y en las que evaluamos algunas recomendaciones frecuentes como el cual debería ser el gol de glucosa o de colesterol o de hipertensión, el monitoreo del azúcar, el uso de aspirina y la frecuencia de las visitas sanitarias. Y como se puede ver, la proporción de guías prácticas que consideran la comorbilidad en la determinación de los goles o de las recomendaciones es por debajo de 50%. Quizás la recomendación que con más frecuencia toma en cuenta la comorbilidad es la aspirina. 80% de las guías toma en cuenta la comorbilidad. Y aquí vemos cómo la recomendación podría ser distinta si el paciente está en warfarina o si el paciente tiene alergia a la aspirina. Entonces, en ese sentido se consideran esas comorbilidades. Nótese que para el trabajo que se le da al paciente, que es el del automonitoreo del azúcar, la proporción de guías prácticas que considera comorbilidad, como por ejemplo Parkinson o dificultades visuales, etc., es mínima, bastante menor al 20%. No solamente las guías son ciegas en cuanto a la comorbilidad, pero son extremadamente ciegas en cuanto al contexto sociopersonal del paciente. Y ustedes ven que la proporción de guías prácticas que toma en cuenta esta dimensión es bastante menor al 20%. Y lo mismo se puede decir de los valores y preferencias del paciente, que las guías prácticas fundamentalmente ignoran. Esto no sería problemático si es que los médicos pudieran tomar esas guías y luego interpretarlas en el contexto del sociopersonal y valores y preferencias y de comorbilidad del paciente que tienen delante. Pero como estas guías prácticas frecuentemente están ligadas a parámetros de calidad y estos a su vez están ligados a formas de remuneración, vemos cómo esas formas de remuneración y esos parámetros de calidad a su vez terminan siendo ciegos al contexto del paciente. Añádele usted el problema de las guías que son ciegas al contexto, el tema de que tenemos pobre coordinación a través de disciplinas médicas y a través de cuidados con respecto a cada una de esas enfermedades, frecuentemente dejando al paciente y a su familia el trabajo de coordinación. Los regímenes que resultan de esto son complejos y le damos muy poco apoyo al automanejo que los pacientes y familiares tienen que hacer o que se asume que van a hacer en la implementación de estos regímenes. Al final, la carga de tratamiento crece al punto en el cual es intolerable para el paciente y su familia y entonces se presenta el problema de pobre adherencia al tratamiento que en este caso no se debe a ignorancia del paciente o falta de interés o falta de participación en su autocuidado, sino se refiere a que hemos creado una medicina que es imposible de implementar. Desde el punto de vista macro, tenemos el problema de una epidemia de enfermedades definidas por riesgo, en otras palabras, el paso de la diabetes a pre-diabetes o de hipertensión a pre-hipertensión y otras consideraciones que hacen que los pacientes tengan un número cada vez mayor de enfermedades o condiciones crónicas y tenemos una gran presión para la promoción de tratamientos de tal manera que es difícil que un paciente esté bajo el cuidado médico y no reciba más pruebas y no reciba más tratamientos. Esto conlleva pues a una gran explosión de la agresividad del tratamiento, pero que cae sobre los hombros del paciente y su familia. Médicos en Estados Unidos han sido encuestados sobre este tema y es muy interesante ver los resultados. Esos médicos de atención primaria encuentran que los pacientes estarían sobretratados, que otros médicos de atención primaria y especialistas los tratan muy agresivamente. Pero la estadística que me parece a mí más llamativa es esta, que un tercio consideran que ellos mismos están practicando una medicina más agresiva de lo que a ellos les gustaría practicar. Lo que sugiere pues que los médicos, por lo menos este tercio que lo encuentran así, no están en capacidad de cambiar o modificar su terapéutica en base a lo que ven que el paciente necesita, sino sienten que tienen que practicar una medicina más agresiva. Entonces es importante reconocer que todo esto lleva a un incremento en la carga terapéutica, un incremento del trabajo que tiene que hacer el paciente para ser buen paciente. Ese trabajo que está aquí sobre el lado izquierdo tiene que estar balanceado por la capacidad que el paciente y su familia tienen para enfrentarlo. Esa capacidad, o sea, los recursos que pueden movilizar en cuanto a tiempo, atención y esfuerzo tiene que ser suficiente para implementar el trabajo de ser paciente que requiere pues acceso a los servicios sanitarios, uso de los mismos e implementación del autocuidado. Y si esos servicios de salud y este autocuidado son realmente efectivos, van a llevar a mejores resultados para el paciente. Idealmente, cuando uno tiene mejores resultados sanitarios, uno podría entonces disminuir la carga terapéutica, pero eso rara vez ocurre. Y si uno tiene buenos resultados, uno podría asumir que el paciente se va a sentir mejor, va a disminuir su carga sintomática, lo cual le va a devolver un poco de capacidad que ahora el paciente puede utilizar para desarrollar las actividades o de trabajo que ya no son necesariamente el trabajo de ser paciente, sino el trabajo de la vida, el trabajo de ser maestro, de ser amigo, de ser padre de familia o madre de familia, de ser activo en la comunidad y de poder completar el empleo que uno tiene. En otras palabras, el trabajo de ser paciente y el trabajo de ser ser humano están siendo realizados bajo la misma capacidad, la misma serie de recursos que se disponen entonces para el trabajo de la vida y el trabajo del paciente. Como médicos, nosotros podemos aumentar la carga terapéutica, aumentar el trabajo de ser paciente, pero tenemos que darnos cuenta que vamos a competir por capacidad contra el trabajo de la vida y el trabajo de la vida tiende a darle al ser humano un significado, una motivación que es bastante diferente pues que el trabajo de ser paciente. A mis tres hijos les pregunto qué quieren ser cuando sean grandes y ninguno de ellos me responde que quieren ser excelentes pacientes. La otra cosa que hay que darse cuenta es que si el paciente está enfermo, si los resultados no son positivos, la carga sintomática va a aumentar y eso va a disminuir la capacidad que el paciente tiene para acceder a los servicios de salud y establecer autocuidado. En otras palabras, va a tener menos capacidad para el trabajo de ser paciente. Entonces, mientras más enfermo el paciente, va a tener que ser menor la carga terapéutica que le vamos a tener que transferir al paciente de tal manera que pueda mejorar. Eso tiene que ver con pacientes a los que damos de alta del hospital, que a veces los damos de alta cuando todavía están enfermos, pero no tenemos reparo en aumentar la cantidad de trabajo que le damos como paciente para recuperarse. Entonces, no debe llamar la atención que alguno de esos pacientes regresen al hospital porque no fueron capaces de montar el nuevo trabajo terapéutico que le dimos encima o en añadido al trabajo terapéutico que ya tenían antes de entrar al hospital, más el trabajo que tienen que hacer como miembros de su familia, miembros de su comunidad y empleados, etc. ¿Cuál es ese trabajo de ser paciente? Bueno, hay que entender qué es lo que uno tiene en cuanto a sus condiciones. Tiene que uno entender cómo funcionan o cuáles son las consideraciones importantes en cuanto a las medicinas que uno toma. Después tiene que ser uno capaz de organizar y reclutar a familiares, amigos y otras personas en el autocuidado. Aquí en este gráfico arriba a la derecha pueden ver a un hombre que está estableciendo su pastillero para la semana, un domingo por la tarde, y la señora, que fue la que le hizo acordar que había que hacer esto, la está ayudando. Nótese que la señora tiene un brazalete sobre su muñeca izquierda en la que indica que tiene una condición médica ella misma. No sería sorprendente que ella se encargue no solamente de su propia condición médica, sino también la del marido. Y que si en algún momento ella estuviera enferma, el marido no va a darse el trabajo de establecer el pastillero, sino que va directamente a sacar las tabletas de cada uno de sus frascos. Y en el proceso olvidarse de uno o de otro. Es importante entonces este proceso de organización y de planeamiento del trabajo porque disminuye de alguna manera el trabajo de ser paciente día a día. Pero esa inversión, el domingo por la tarde que están haciendo, si no se hace, lleva a tener dificultades durante el resto de la semana. Después hay que hacer el trabajo de ir a las visitas, hacer los exámenes, tomar las tabletas. Y finalmente tiene que haber la oportunidad de evaluar de alguna manera que todo este trabajo hace diferencia y tiene impacto en la salud. Si uno no tiene la ocasión de darse el tiempo o tiene las herramientas para hacer esa evaluación, no debe sorprender que uno deje de hacer el trabajo que toma todo esto porque no ve los resultados o no ve que valga la pena. Y esto es particularmente importante en el manejo de condiciones asintomáticas. Esta es una fotografía personal. Este es detrás, en el espejo venga mi esposa. Y estas son el régimen que tuvimos que establecer para mi hijo que tenía que tomar vancomicina oral para clostridium difficile cuatro veces al día, todos los días. Y nos fuimos de vacaciones. Entonces, en esas condiciones resulta muy difícil acordarse de tomar un medicamento por vía oral cuatro veces al día, sobre todo para un niño de 11 años. Entonces, lo que hicimos fue, lo que hizo ella en realidad, fue establecer que estas bolsitas, cada una para un día de la semana y pueden ver cuatro veces al día, creando una matriz. Y conforme él iba pasando los días, iba tomando cada uno de estos sobrecitos y nosotros podíamos mirar muy rápido en el espejo del baño si es que estaba al día con sus tabletas o si estaba demorado en alguna de ellas y podíamos monitorizar esto muy de cerca. Armar este sistema tomó tiempo, tomó esfuerzo mental de parte de mi esposa para establecerlo y como ven, una vez establecido, obviamente, disminuye el trabajo que tuvo que hacer mi hijo para acordarse de cuándo tomar pastillas, después que es algo que uno no quiere hacer cuando está de vacaciones. Pero ese es el tipo de esfuerzo que toma ser un buen paciente y es el tipo de esfuerzo que generalmente ignoramos. El que hace más esfuerzo es el paciente con más condiciones crónicas y este es un estudio de Escocia que nos muestra que los pacientes están acumulando condiciones crónicas a cada vez menor edad. Por ejemplo, si uno mira el grupo de edad media, entre 40 y 70 años, se encuentra que el paciente promedio ya tiene una enfermedad crónica, el paciente promedio ya no es una persona normal o sin enfermedad, encuentra que un tercio tiene dos o más enfermedades crónicas. Así que, ¿cuánto toma el trabajo de ser paciente? Más o menos dos horas al día, pero esta evidencia es de muy pobre calidad y como hemos visto en nuestra propia práctica clínica, discusiones sobre el trabajo del paciente generalmente no llevan a ninguna resolución, a ningún manejo para tratar de disminuir la carga terapéutica. Y a esa carga terapéutica se le enfrentan los pacientes con una capacidad que proviene de su adaptabilidad, de su alfabetismo, de su capacidad y función física y mental, de su capacidad financiera, de su red social y de apoyo social que pueda tener y de las barreras que puedan haber en el ambiente. En situaciones como, por ejemplo, a veces nos enfrentamos de pobreza financiera o de pobreza social, de aislamiento social o de falta de atención a problemas de salud mental, vemos que muchos de estos pacientes con enfermedad crónica van a tener una capacidad reducida para poder enfrentarse a la carga terapéutica. Por ejemplo, en este estudio, José, sabe que los pacientes tienen más pobreza financiera o socioeconómica acumulan comorbilidad, o sea, acumulan trabajo a una edad más temprana. Entonces al modelo hay que añadirle el tema general de escasez en el sentido de que si uno está solo, tiene pocos recursos económicos, tiene barreras ambientales o tiene poca salud mental o salud física, va a tener dificultad para también enfrentarse a la carga terapéutica. ¿Qué ofrecemos como solución? Es la idea de la medicina mínimamente impertinente. Avanzar o progresar en alcanzar los objetivos sanitarios del paciente a la misma vez que tratamos de tener el menor impacto sobre su vida, sobre su capacidad, reduciendo la carga del paciente. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, desde el punto de vista de servicios sanitarios, tenemos que aprender a medir el trabajo del paciente y la capacidad del paciente y reducir ese trabajo y aumentar la capacidad. Ese es el trabajo que está pendiente. Tenemos que ver desde el punto de vista de la organización de servicios de salud, cómo podemos simplificar el acceso y el uso de esos servicios, cómo podemos flexibilizar la atención para acomodar las limitaciones de cada uno de nuestros pacientes y cómo podemos mejorar la coordinación a través de enfermedades que el paciente tenga, a través de especialistas o fortaleciendo la función de atención primaria. ¿Cómo podemos hacer que las guías prácticas tomen mejor cuenta del contexto del paciente desde el punto de vista de mortal y morbilidad, pero también socio personal y valores y preferencias? Y finalmente, ¿cómo podemos priorizar la medicina desde el punto de vista del paciente? Esto significa cómo podemos priorizar la medicina de tal manera que se dedique fundamentalmente a permitir que el paciente viva plenamente el rol que le toque vivir sin que los problemas de salud disminuyan esta capacidad en la medida de lo posible, pero también sin que los servicios sanitarios disminuyan esta capacidad en la medida de lo posible. Gracias por ver el video.